¿Cómo quitar tatuajes con cirugía? Hay algunos métodos médicos y quirúrgicos para la eliminación de tatuajes que pueden ser opciones para determinados casos. Un procedimiento quirúrgico en el que se elimina la piel pintada y luego se cose la piel restante utilizando injertos de otras partes del cuerpo. Ese tratamiento, por supuesto, es muy eficaz, pero necesita un tiempo de recuperación y dependiendo de la ubicación del tatuaje, es necesario un tiempo de rehabilitación. La microdermabrasión extrema es también una opción, en la que se elija la piel para eliminar las capas de la piel con la finalidad de deshacerse de la imagen. Ambos métodos médicos son dolorosos y solo se recomiendan cuando el láser no funciona.